Luciana Salazar creció en el barrio de Belgrano con sus padres y sus hermanas Maite, Marisol y Camila. Realizó sus estudios en el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia y su preparación universitaria en artes escénicas y canto. Comenzó su carrera a los tres años de edad, cuando grabó su primer vídeo comercial para Fort Taunus. Ya en su adolescencia comenzó a hacer sus primeros pasos en el modelaje posando para distintas campañas publicitarias y tomando clases de baile y canto. Luciana Salazar tuvo una larga relación con el economista Martín Redrado. Actualmente se no entran en pareja.